Hola que tal a todos, bienvenidos a Let's Play de Silent Hill, vamos a continuar aquí en la nada Dejen, pongo mi cámara para ver si estoy bien Ok Entonces, la última vez nos quedamos aquí en la nada Ah, porque reputas apague la tele Me da miedo cuando no tengo la tele prendida Me hace pensar que estoy solito A pesar de que estoy solito Que pendejo Ok, las noticias Ok, entonces, vamos a continuar aquí Aquí Buscando, ¿por qué me laguea? Un momento, déjenme ver por qué me laguea Me caga cuando me laguea Y lo saben Jesus Pinnas Aquí hay dos, son los de ahorita Son los de ahorita No sé por qué me laguea Pero bueno, vamos a continuar Voy a tener que continuar así Lagueado Hola God damn it, ¿por qué me laguea? Me laguea bien culo Pero bueno, vamos a ver Tengo que ir a... ¿A dónde? ¿Qué era lo que tenía aquí? O'fiel, ok O'fiel, ok Entonces tengo que ir a la puerta con el nombre de O'fiel Es esta Chip, es esta Ok, no hay nada aquí Vamos a ver Esta no abre, ¿sí? Yup Abre Ok, es aquí Hola Ok, entonces este es un puzzle Un puzzle Puzzle Ropecabezas Como sea ¿Me entendieron? Fuck me laguea Ok, cero Vamos a ver Dos Cuatro Diez Ok, vamos a ver Las de acá ¿Qué es lo que dice? Dos niños Es el signo del Zodíaco de Géminis Ok, son dos niños Al parecer me está pidiendo lo que son las extremidades Ok, son dos piernas por cada este niño y dos brazos O sea que son ocho, ocho extremidades Vamos con el otro lado Un centauro Tiene cuatro patas de caballo y dos brazos O sea que son seis Y esto que es Un Red Bull Tiene cuatro Ok Cuatro Y Bien Aguas Harry ¿No te piso? ¡Oh! Mi pie Me aplasto mi pie Jesus Christ La piedra del tiempo Ok, no tengo mapa No sé a dónde coños voy Solamente veo si hay Puertas abiertas Me imagino que los puzles aquí ya son más fáciles Creo yo Screwdriver Este, este lo necesitaba en el primer, este ¿Cómo se llama? En el primer hospital God damn it Yo no sé Yo no sé por qué carajos no me lo dieron antes Será que lo voy a usar ahorita Vámonos 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 Muérete 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 Yeah Tu espalda es asquerosa Wow La veo Ok Fucking jammed Jammed Laguea Jammed Ok, vamos a ver qué dice Acá Creo que había un Ajá Nombres grabados en la litografía En una En una de esas chingaderas La lista de Ah La lista de De la muerte Sí Una cuenta Está puesta Del más joven Al más viejo Alineados Alineados Hacia arriba En orden de edad Después El camino Se abrirá Esperándolos El Frenesí No sé qué carajos De Fist of Dead Ok Entonces tiene que ver Con la lista de acá Cadáver Ok Es la lista de aquí The Grim Reaper's List There's a slate Ok Vamos a ver Tiene 60 35 18 45 Y 38 Entonces son los nombres De las personas Dice que Del más joven Al más viejo Entonces el primero sería Albert Lourdes Luego sería Lydia Finley Luego Edward C. Briggs Luego Roberta T. Morgan Y luego Trevor F. White Entonces Vamos a ver Tenemos aquí una Ouija Bien entonces No creo que tengamos que escribir todos los nombres Vamos a poner nada más las iniciales Era Albert Lourdes Era Lydia Finley Edward C. Briggs Roberta T. Morgan Y Trevor F. White Qué curioso que la palabra formada por sus iniciales es alerta Jesus Pines Ah, espera, tengo Bueno, no, ahorita Ahorita lo guacho Hola Squeaky Ghost Hola, hola, hola Yup No hay nada aquí Jesus Christ Odio esta cámara Hola Oh Había judíos aquí Son judíos los de Silent Hill Wow Ok, vámonos Jesus Pines Jesus Pines Oh, video Y la guía Harry Lisa ¿Cuál es el problema contigo? Ahora lo entiendo ¿Por qué sigo viva? A pesar de que todos están muertos Todos los demás están muertos Porque eres supergirl No, no creo No soy la única que sigue Que sigue caminando por aquí No me digas, también soy yo Soy la misma Soy igual que ellos Solo que no la había notado antes Oh, maldita sea Te vas a volver un monstruo de esos feos Lisa Quédate conmigo, Harry Por favor No, me vas a comer No mames Estoy aterrada Ayúdame, por favor Sálvame de ello Wow, 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 wow ¿Por qué he caminado? What the fuck? ¿Por qué caminas así? Jesus Pines Por favor, Harry Toma mis boobies No te vayas de aquí No, no, no Tus boobies son gigantes Vete de aquí Perra Un video que no tengo Fabuloso Oh, qué carajos Harry Estoy menstruando Jesus Christ Mírame nada más Oh, no Oh, qué miedo Oh, pobre Oh, pobre Lisa Oh, no Lisa No, Lisa No No Bueno, también ha sido una ingenua Por no saber todo eso Pero Animados Bien, entonces ¿Ya se trabó? No No se trabó Pero Sí tengo lag Oh, pobre Lisa Oh, pobre Lisa No ¿Qué pasará Si voy para allá? ¿Qué pasará Si voy para allá? Vamos a guardar aquí ¿Hola? ¿Lisa? Oh Oh, qué es esto Está un diario en el suelo Oh, qué inteligente eres Harry Le pregunté al doctor Si me quitaba Del cargo del paciente Es muy extraño Ah, no Que le quitó El cargo del paciente Sigue viva Vivo Pero con heridas Que no curan Que no sanan Le dije al doctor Que Que Me retiraba Que no funcionaría En el hospital Otra vez No sé si No sé si Escuchan mi Mi doblaje Basura El cuarto Está lleno de insectos Cada puerta Ah, no También las puertas Las ventanas Están cerradas Ellos Llegan Y no sé qué Coños A mí Al hospital Me siento mal Necesito Arrojar Algo Pero nada Vine hacia mí Tú las vas a arrojar ¿No? ¿Dónde te las va a arrojar A ti? Jesus Christ Vomitando solamente Bilis Sangre y pus Saliendo del baño Oh, qué asco Te atrevo de detenerlo Pero No creo Apagarlo Usa pilas muy potentes Jesus Christ Necesito drogarme Oh, crap Era una drogadicta Ayúdame Ok Hola ¿Te vas a volver Un squeaky ghost? Jesus Pines Diablos ¿Por qué Lisa? Fuck It's fucking locked Haggith Oh, yeah Haggith Haggith Había visto Haggith En algún lugar No, Jesus Pines No la tengo Ah, te la pelas Harry Eres un atleta Fuck Fuck you Tendría el nombre De Haggith Ok Tengo algo Cerca de un reloj La pesa cosa Del tiempo Seguramente Es para ese reloj Vamos a ponerlo Aquí Rápidamente Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Ay, wey Oh, hay Mierda Oh, Haggith Aquí lo había visto Jesus Pines Bien Bien, lo voy a dejar hasta aquí Porque me está laggeando bien culero Bien, vamos a dejarlo aquí En nowhere Ok, los veo en la siguiente parte De Let's Play Salen gil Espero que les haya gustado Compartan Ya saben CC y S Hasta la próxima Si Ya no hay nada No, ya no me deja pasar ¿Qué tienes? Pues bien Entonces Uy, uy pendejo Oh Oh, no mames Oh, no Oh, no Oh, no ¡Gracias!